Y antes que nada, larga vida a la reina, porque su voz la ha hecho una señora de 74 años y ha sabido interpretarla de una manera excelente con su voz en lo más alto de la cadena evolutiva de las hormigas quimera. Así que señorita Masao, y quedan mis más grandes respetos hacia usted. Todavía me sorprende lo veloz que van evolucionando las hormigas, y con la reina devorando a humanos a base de poderes nen y potentes drogas no se viene nada alentador. Y seguramente todas las peleas que se dieron hasta ahora no son ni el calentamiento de lo que seguramente se viene más adelante con lo que supongo yo que es el Rey Hormiga, que es una mezcla entre Yusuke de Yu Yu Hakusho y Cell de Dragon Ball Z. Y claro, ante toda esta evolución peligrosa de las hormigas y la muerte de muchos de los cazadores, a estas noticias les llega al comité de cazadores y quieren eliminar el problema de Raiz matando a la reina que engendra a las más bizarras y poderosas hormigas. Y seguramente vamos a ver, como vimos en el opening anetero, que va a luchar ante estas peligrosas y muy poderosas hormigas. Aunque ahora, hablando de opening, creo hablar por mucha gente cuando digo que tendrían que cambiar el tema. Está bien, el tema estuvo muy bueno en su principio, pero coño, ya llevamos tres años con el mismo tema, ¿no? Otra cosita, soy yo el único que tiene ese presentimiento de que todavía no sale de ese arco introductorio, porque me espero un capítulo con muchísima acción, pero termina siendo un capítulo súper largo en el que hay puros diálogos. Y no solamente eso, sino que también nos explican otra vez lo mismo con la evolución inesperada de las hormigas de una manera increíble con toda esa fuerza. Y hablando de fuerza, vamos a ver que usan intuitivamente el Nen, de manera que se la van a sacar a fuerza de golpe liberando los poros, como lo vimos con este conejo que usa una Zunga. Más adelante vamos a ver en el capítulo que Gon lucha con una especie de hormiga que tiene una combinación entre un armadillo y un pan de melón, mientras que Killua está luchando con una hormiga que tiene una combinación entre un humano y un rinoceronte. Pero los veo muy verdes para las batallas futuras porque no sé qué es lo que van a hacer con las hormigas más poderosas que ya van a empezar a usar el Nen de una manera más consciente. De Kaito no hace falta decir absolutamente nada porque es lo suficientemente experimentado y fríamente calculador y vamos a tener que esperar hasta que llegue una hormiga que esté a la altura de él. Pero seguramente y tal vez pueda llegarse a dar una pelea entre lo que sería el gato hormiga como lo vimos en la previa de lo que es el capítulo de la semana que viene. Pero va a ser cosa de esperar. Unas cositas aparte, no voy a cubrir el capítulo de Shingaki no Kyoin ni tampoco el de Tuaro Kagaku no Railgunese. Pero no los quería dejar sin video esta semana, así que para compensar ese pequeño vacío hice el de Hunter x Hunter, además como para variar un poquito. Así, aparte de eso, les quería decir que sí, no hice la reseña de Mirai Nikki, pero es porque noté un montón de cosas. Así que bueno, cuando esté en su debido momento lo voy a sacar. Haciendo eso de lado gente, espero que el video les haya gustado, suscríbanse, denle manito arriba, comparten el video, ustedes ya saben, todo lo que ustedes quieran. Así gente, nos vemos en el próximo video. No sé cuál será, pero será... ¡Hasta el próximo!